Hola a todos y a todas. En esta segunda lección vamos a ver cómo se distribuye la interfaz de usuario de Audacity. Al igual que cualquier otro tipo de software, la interfaz se divide en distintas áreas según sea su utilidad. En concreto, en Audacity vamos a tener nuestra interfaz gráfica dividida en seis apartados distintos. Veamos cuáles son. En primer lugar, en la parte superior tenemos la barra de menús. Se trata de una serie de menús desplegables que nos darán acceso a las diferentes opciones, herramientas y configuraciones disponibles. Al tratarse este de un módulo de introducción al uso de Audacity, no vamos a explicar todas las opciones y menús disponibles, dado que algunos de ellos son características que no serán necesarias para el uso que un usuario medio hará de Audacity. Ahora os describiré a grosso modo cada menú, pero tened en cuenta que en las siguientes lecciones volveremos a abordarlos en mayor detalle. El primero de los menús desplegables es el menú de archivo. Al igual que en cualquier tipo de software, desde el menú archivo podemos realizar las operaciones o acciones de abrir o importar archivos de audio, exportar nuestro trabajo realizado en distintos formatos de audio o bien poder continuar con el mismo más adelante. Tanto al abrir e importar archivos de audio como para exportar nuestro trabajo, Audacity nos permitirá trabajar fundamentalmente con archivos del tipo. Y los enseño. Archivos de tipo WAP, OGG, FLAC, MP3, así como archivos de audio compatibles con el estándar FFMPG, como podrían ser archivos con extensiones como AC3 o AAC. Pestaña Editar. Desde aquí podremos copiar, cortar, recortar y eliminar fragmentos de audio de las diferentes pistas con las que estemos trabajando. Además, podremos deshacer o reaccionar acciones en caso de que nos equivoquemos. En la pestaña Seleccionar nos permitirá hacer las selecciones de pistas o de fragmentos dentro de las mismas. La pestaña Ver nos permitirá ajustar la vista de las pistas de audio ampliándolas, cambiando su tamaño o saltando un determinado punto de las mismas. También podemos ver el historial de acciones realizadas, así como mostrar o ocultar las diferentes barras de herramientas de la interfaz principal de Audacity. Control. Nos permitirá controlar la reproducción o grabación de audio. Pistas. Opciones tanto para añadir a nuestro proyecto nuevas pistas de audio y de etiquetas, como para eliminarlas, silenciarlas o remezclarlas. Efectos. Como la propia palabra indica, se trata de diferentes efectos que podemos aplicar a las pistas o fragmentos de audio para editarlos. Y por último, tenemos el menú Ayuda. Aquí tendremos acceso a la información sobre la versión de Audacity que estamos utilizando, comprobar si existen actualizaciones disponibles, así como acceder al manual de instrucciones que, aunque la aplicación esté traducida al castellano, en manual, en este caso, estar escrito en inglés. Como habréis observado, he obviado tanto los menús de generar como analizar, dado que al tratarse de menús más técnicos, no serán necesarios a la hora de trabajar con los ajustes básicos en nuestras pistas de audio. Hasta aquí la barra de menús. Justo debajo se encuentran las distintas barras de herramientas que están a nuestra disposición en Audacity. Estas barras de herramientas podemos mostrarlas o ocultarlas según nuestras necesidades desde el menú Ver. Si vamos al menú Ver y venimos a Barras de herramientas, aquí tendremos la lista de las barras que actualmente están activadas. Si, por ejemplo, queremos activar una barra más, pinchamos sobre ella y vemos que nos apareció. O si la queremos volver a eliminar... La desactivamos y desaparece. También podemos cambiar las barras de herramientas de lugar para ordenar la interfaz a nuestro gusto. Por ejemplo, pincho sobre esta esquinita de esta barra de herramientas y la puedo mover, por ejemplo, para arriba, para abajo, ponerla al principio de esta lista, al final, etc. Por defecto, Audacity trae las barras de herramientas siguientes instaladas. En primer lugar tenemos la barra de reproducción, con los clásicos controles de reproducción, detener, avanzar y grabar. Después tenemos la barra de herramientas básicas de Audacity. Nos permitirán seleccionar fragmentos de audio, hacer zoom, modificar envolventes de tempo o trabajar en modo multiherramienta. A la derecha tenemos los vúmetros de reproducción y grabación, para comprobar los distintos niveles de intensidad de volumen que estamos teniendo en cada pista de audio mientras lo estamos reproduciendo o bien grabando. Después tenemos la barra de herramientas de mezclador, desde la que podemos regular la intensidad de volumen, tanto de entrada como de salida. En este caso, esta barra iría aquí, porque la he movido antes. Después tenemos la barra de herramientas de edición, que nos sirve para cortar, copiar, pegar, fragmentos de audio, así como para deshacer o rehacer acciones y modificar el nivel de zoom de las pistas. Después tenemos la barra de velocidad de reproducción, en la que podemos controlar la velocidad de reproducción general de todo el proyecto. Justo debajo, tenemos la barra de dispositivos, desde la que podemos seleccionar cuáles de los dispositivos conectados en nuestro equipo se emplearán como micrófono y como altavoces principales. Debajo de la barra de herramientas, tenemos la regla temporal, que nos permitirá conocer la duración de las pistas, así como saber en qué momento temporal tienen lugar los distintos eventos que vayamos creando. A continuación, tenemos el área de trabajo. En este espacio irán apareciendo las distintas pistas de audio que insertemos en nuestro proyecto. Justo debajo del área de trabajo, tenemos la barra de selección, que nos permitirá conocer en qué posición exacta se encuentra el cursor, así como conocer o especificar las posiciones inicial y final del cursor al final de un evento, al seleccionar un evento, perdón. Y por último, y no por ello menos importante, nos encontramos con la barra de estatus, esta de aquí abajo, desde la que podremos, además de ver el estado de reproducción y grabación, ver el espacio que nos queda en disco o el porcentaje de codificado restante entre autos. En este momento aparece detenido porque no estamos realizando ninguna acción. Ahora que ya conocéis la interfaz de usuario de Audacity, ya estáis preparados para saltar a la siguiente lección y empezar a trabajar con los archivos de audio. ¡Ánimo!